¡Oh! Es un lugar de piratas y hasta hay un cráneo falso. Es falso, ¿verdad? Bienvenidos. Yo soy Antrax y la tripulación de Sea of Thieves me pidió que contestara algunas de las preocupaciones pirátiles que han dejado regadas en el Internet en los últimos cinco años. Camarón Contracorriente nos dice, Sea of Thieves está desierto. Ya recorrí todo el mapa y no hay nada que hacer. Tranquilo, aquí te voy a dar unos cuantos consejos. Combate flotas de barcos fantasmas, encuentra volcanes, pero cuidado de no prenderte en llamas. Encuentra megalodones y finge que no son lo más hermoso y para nada aterrador que has visto en tu vida. Me lo llevo. Plancha Pantera. Hace mucho que no entro a Sea of Thieves porque lo hice todo cuando recién salió. ¿Alguien sabe si hay cosas nuevas? ¿Te quiste? Ya pasaron cinco años y hay personitas que han estado inventando cosas para que tú hagas. Están los grandes relatos. Son 16 historias que te van a llevar horas y horas completar. Y puedes jugar con tus amigos o como un lobo marino solitario. Hay reinos hundidos con cientos de tesoros. Y vaya, siempre puedes ir a la taberna local y conocer piratas. Ok, Fulgencio dice, yo solo quiero ir por la vida explotando barcos ajenos. Jejeje. A ver, Fulgencio, ¿ves esta maldita, pero coqueta cosa de aquí? Esto es el reloj de arena del destino. Cuando le das vuelta, la batalla comienza. No hay dónde esconderse. Tu mami no viene a salvarte. Otros piratas irán a cazarte. Y entre ellos yo. Y si te encuentro, te aniquilaré. Esto es solo el comienzo de nuestra travesía en Sea of Stips. Y el equipo de Rare quiere agradecerles a todos por cinco años de historias, aventuras marítimas maravillosas, duelos de espadas y todas las canciones cantadas en alta mar. Si aún no lo has intentado, este es el momento para hacerlo. Reúne a tu tripulación y viena tu vaso. Prepárate para todo lo que vivirás en Sea of Stips. Juega Sea of Stips hoy con Xbox Game Pass. Ese es el baño. Ese es el baño.